Seca sus lágrimas Quita todo su dolor Ella está llorando hoy Porque no quiere fingir Seca sus lágrimas Quita todo su dolor Ella está llorando hoy Porque no quiere fingir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy Él quiere bendecir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Seca sus lágrimas Quita todo su dolor Ella está llorando hoy Ella está llorando hoy Porque no quiere fingir Seca sus lágrimas Quita todo su dolor Ella está llorando hoy Ella está llorando hoy Porque no quiere fingir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy Él quiere bendecir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Él te quiere bendecir Él te quiere bendecir Él te quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir No sigas sufriendo No sigas llorando Con ese dolor Pregunta hasta cuándo No sigas así Envuelta en quebranto Aquí está Jesús Él seca tu llanto No sigas así Envuelta en quebranto No sigas así Pregunta hasta cuándo No sigas así Envuelta en tu llanto No sigas así Envuelta en tu llanto Él seca tu llanto No sigas así No sigas así Pregunta hasta cuándo No sigas así No sigas así Envuelta en tu llanto Él seca tu llanto Él te quiere bendecir Confía en Él, Él no te fallará No sigas llorando, no sigas sintiendo Con ese dolor, pregunta hasta cuando No sigas llorando, no sigas sufriendo Con ese dolor, pregunta hasta cuando Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Él te quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir